Uno de los procesos más interesantes en la fisiología humana es el digestivo. Se lo conoce como digestión y comprende cinco procesos. Ingestión, es la introducción del alimento en la boca. Desdoblamiento mecánico, inicia con la masticación y gracias a los dientes cortan y trituran el alimento. Digestión química, este proceso se realiza en la boca, en el estómago y en el intestino delgado e intervienen las enzimas. Veamos paso a paso cómo se da este proceso. Gracias a la masticación, se forma el bolo alimenticio. El bolo baja por la faringe gracias a la deglución. Este bolo pasa por el esófago, llega al estómago y se cierran las válvulas cardias entre el estómago y el esófago. En el estómago se realiza la digestión gracias al ácido clorhídrico que destruye las bacterias. Impidiendo la putrefacción y el factor intrínseco que se encarga de la absorción de la vitamina B. También el pepsinógeno reacciona con el ácido clorhídrico y forma pepsina para desdoblar moléculas grandes de proteínas en moléculas pequeñas que pueden ser asimilables. Y el mucus, que se encarga de proteger las paredes estomacales para impedir la acidez y la formación de úlceras estomacales provocadas por la pepsina y el ácido clorhídrico. Para la digestión química en el intestino delgado intervienen el mucus, el jugo intestinal y el jugo pancreático. El producto de la digestión intestinal en unión con la bilis y el jugo pancreático produce una sustancia llamada kilo. El kilo es una mezcla de sustancias como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y glicerina. El intestino delgado absorbe los nutrientes a través de las microvellosidades y lo que no es útil para el organismo lo elimina mediante la evacuación. Para mantener la salud de este sistema y su fisiología es recomendable una correcta nutrición y dieta balanceada. Primero, hay que entender que a través de la nutrición se obtienen nutrimentos para transformarlos en sustancias para el organismo. Estos nutrimentos son carbohidratos, proveen al organismo de energía, se forman por la unión del carbono, hidrógeno y oxígeno. Depende de la cantidad de átomos para el tipo de carbohidrato que forme. Tenemos los disacáridos, que se forman por la unión de dos azúcares simples. Y los polisacáridos, que son el resultado de la unión de varias cadenas de monosacáridos. Otro nutrimento importante son los lípidos, que son biomoléculas formadas por CH y O. Su función principal es la de permitir la permeabilidad de las células, forman parte de las hormonas masculinas y femeninas. Y las proteínas, que son moléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos, moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y otros. En síntesis, los nutrimentos deben estar en las siguientes proporciones. Nuestro organismo requiere además de los carbohidratos, lípidos y proteínas, sustancias como minerales y vitaminas. Entre los principales minerales tenemos calcio, fósforo, potasio, claro, sodio, magnesio, hierro, flúor, zinc, lodo. Estos intervienen en el transporte de sustancias y forman estructuralmente a las células. Y finalmente, las principales vitaminas que requiere nuestro organismo son Intervienen muchas de ellas en el metabolismo celular. De esta manera, se completa el proceso de la digestión.